Ministerio del Interior En el centro de la ciudad fue detenido un sujeto que se dedicaba al expendio con cerca de 2 kilos de clorhidrato de base de cocaína, que es lo que significa que esto era droga netamente palmenudeo y bastante fuerte, fue un trabajo importantísimo y fuerte de nuestra jefatura antinarcóticos. Inmediatamente el ciudadano fue trasladado hacia la justicia para que le formule encargos y ya se encuentra a este momento destinado al centro de rehabilitación en Jipijapa. Bueno, esto es una respuesta fuerte que estamos dando al tema del micro expendio, especialmente aquí en el territorio del distrito de Manto. Ministerio del Interior Ministerio del Interior